Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si te vas, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si te vas, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Te duele el corazón Y conmigo te dolen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te dolen los pies Con tu amor, bailamos hasta las diez Yo quiero acabar Ese sufrimiento Mientras te llores A mí no te importes Si te duermes con él Porque sé que mueres Y poderme ver Que te vas a ver Y que te va a ver Si te quedas o te vas Si no, no me busques más Si te vas, yo también me voy Si te vas, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy Si te vas, yo también me voy Si te vas, yo también te doy Mi amor, bailamos hasta las diez Hasta que duelan los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Con él te duele el corazón Y conmigo te duelen los pies Si te vas, yo también te doy mi amor Bailamos hasta las tres, hasta que duelan los pies Si te vas, yo también me voy, si me das, yo también te doy mi amor Bailamos hasta las tres, hasta que duelan los pies Con este duelo el corazón, y conmigo te duelen los pies Con este duelo el corazón, y conmigo te duelen los pies